El Jardín ha sido elegido para el cuarto congreso de tecnología que hay en la municipalidad de Córdoba, ha sido elegido la experiencia para que se cuente a nivel iberoamericano, es un congreso, así que representando a todo lo que es el nivel inicial, vamos a presentar la experiencia de acá del Jardín en el día del 13 y 14 de octubre. Excelente, ¿tienen una experiencia particular en cuanto a tecnología? Sí, o sea, me pidieron a mí que presentara una experiencia, bueno, la presenté y fue elegida para representar a todo el nivel inicial de la provincia de Córdoba en este congreso. Y sí, o sea, siempre se llevó adelante los proyectos de tecnología, el que se va a presentar ahora es el avance de la tecnología con los nuevos dispositivos. O sea, la llegada de los dispositivos a través del plan de Aprender Conectado, bueno, los chicos tuvieron más todavía, y bueno, y ahora más todavía con la fibra óptica, es como que se cerró el combo, digamos así. Así que, bueno, es lo que se va a presentar, cómo trabaja la parte de tecnología en el Jardín. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes.